A pesar de sus 37 años, Radamel Falcao García continúa siendo una figura cotizada en el mercado de fichajes. En las últimas horas, equipos de Brasil y Arabia Saudita han iniciado conversaciones para negociar el fichaje del experimentado delantero colombiano. Según ha informado Fabrizio Romano, el gremio de Brasil, está monitoreando de cerca la situación de Radamel. El plan del equipo es ofrecerle un contrato por dos años, lo que sería una apuesta importante por el talento y experiencia del jugador. Sin embargo, la competencia por el fichaje de Falcao es intensa, ya que varios equipos árabes también han mostrado un interés en contar con sus servicios. A pesar de que el delantero tiene un contrato vigente por una temporada más con el Rayo Vallecano, el equipo español no miraría con malos ojos vender al jugador. ¿En cuál de estas dos ligas te gustaría ver al tigre? Recuerda dejar tu opinión como siempre en los comentarios. El Osasuna anunció oficialmente el préstamo del lateral colombiano Johan Mojica sin opción de compra, pero con posibilidad de negociar al final de la temporada. Mojica llega procedente del Villarreal y firma un contrato hasta junio del 2024. Luego de varias semanas sin noticias de James Rodríguez en el mercado de fichajes, en las últimas horas se reveló que el zurdo será nuevo jugador del Sao Pablo de Brasil. Una información ya confirmada y James firmará por dos temporadas. La prensa brasileña destacó que, aunque no era una operación fácil, el equipo hizo un esfuerzo para que se pudiera concretar. El 10 publicó en su cuenta de Instagram una foto con destino a Brasil para firmar y oficializar su fichaje lo más rápido posible. Buena decisión de James que llegará a una liga mucho más competitiva y vista a nivel mundial. Guillain Mbappé le dijo no al contrato más alto en la historia del fútbol que le ofrecía el alial de Arabia. El francés sabe que está destinado para grandes cosas y cada vez está más cerca su fichaje por el Real Madrid. Hay quien dice que el Madrid está esperando una señal de Mbappé. El momento exacto para coger todos los millones e ir con todo a por el futbolista de una vez por todas, pero de un tiempo a esta parte. Y conociendo los antecedentes, puede ser también que el Madrid se esté mirando en el espejo del PSG y lo que está viendo y lo que ha visto a lo largo de los tiempos. Estén haciendo que se lo esté pensando mucho. El impacto deportivo está fuera de toda duda. Al Madrid le hace falta un 9. El beneficio económico no se cuestiona. Mbappé es una máquina de generar dinero. Son otros factores intangibles los que entran en juego. Por ejemplo, que cada dos por tres el jugador esté llamando a la puerta del presidente para pedir más dinero a través de la madre. Con lo que le gusta a Florentino los padres de los futbolistas, que de vez en cuando el futbolista a través de la prensa lanza mensajes enigmáticos de me quiero ir o de ahora me quiero quedar. Y esto es todo por hoy, recuerda apoyarnos con un like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que siempre estés conectado con la mejor información deportiva. Chao amigos y bendiciones para todos.